al cálculo propiamente dicho de nuestra erosión, ¿ok? En ese sentido, lo primero que hicimos fue definir nuestro ancho efectivo que nos decía, me parece que era Dian, el día de ayer, que era igual al ancho total, puesto que no teníamos ningún obstáculo dentro de nuestro cauce, no teníamos ningún estribo, ni tampoco teníamos ninguna pila. Después calculamos nuestra profundidad media. Sí, claro que sí. Ahora la pongo a grabar, un segundo. Recuerden después solicitarme la por correo, porque si no, luego se me olvida pasárselas. Ok, listo. Bueno, entonces les decía, calculamos ese ancho efectivo y posteriormente calculamos la profundidad media en toda la sección transversal y eso lo calculamos con esta ecuación que tenemos aquí, una ecuación bastante simple, que es únicamente el área hidráulica total entre el ancho efectivo. Entonces eso fue lo que hicimos. En realidad fue el último cálculo, porque al final lo único que dijimos fue mu, no tenemos que calcularlo en este caso, porque para poder calcular mu necesitamos tener la longitud de alguna pila o de algún estribo. Bueno, no la longitud, en este caso es la separación, la separación entre pilas o estribos. Y aquí pues no tenemos ninguna pila, no tenemos ningún estribo. Y dijimos, cuando estábamos hablando de la parte teórica, que cuando no tuviésemos ningún obstáculo, ninguna reducción en el ancho de nuestra sección, mu automáticamente iba a tomar un valor igual a la unidad. Ok, por eso es que aquí, ya en nuestra tabla de datos pusimos mu igual a 1. Ok, bien, después de esto lo que nos toca hacer, y es el primer cálculo que haremos el día de hoy, va a ser determinar alfa y posteriormente terminaremos con beta. Ok, entonces vamos a calcular alfa. En este caso, dice que es igual a nuestro gasto de diseño, que ya lo tenemos por aquí arriba de 40 metros cúbicos por segundo, entre, abrimos un paréntesis y es mu, que aunque vale 1, es mejor que lo dejemos indicado, porque si no después cuando estudiemos, no vamos a recordar que hay que multiplicarlo por mu. Ok, entonces ahí aunque valga 1, mejor lo tomamos en cuenta. Después de mu, vamos a multiplicarlo por nuestro ancho efectivo, y finalmente multiplicamos por nuestra profundidad media, la cual va a estar elevada, abrimos paréntesis y ponemos 5 entre 3. Cerramos el paréntesis del exponente, cerramos el paréntesis del denominador, y listo. Ok, ahora váyanlo checando, el primero que tenga el resultado me lo dice, por favor. A mí me da de .9170. Ok, .917, sale. A ver, alguien que confirme lo que nos dice, Jaciel. A mí también. Bien, sale, perfecto, ya llevamos 2. Vamos a ver, efectivamente, .9170. Bien, pues entonces ya tenemos alfa, y lo único que nos queda es calcular beta, la cual dijimos que estaba en función únicamente de nuestro periodo de retorno. Aquí tenemos la ecuación que dice que beta es igual a 0.8416, más, abrimos paréntesis, 0.03342 por el logaritmo natural, abrimos otra vez paréntesis, de nuestro periodo de retorno. Cerramos los dos paréntesis y listo. Ok, entonces igual, chequenlo, calcúlenlo, y me dicen el resultado. Alguien que no sea ni Heriberto, ni Jaciel, por favor. Me da de 0.949. Ok, Fernando, gracias. ¿Alguien más que confirme? Sí, da eso. Bien. 0.949, efectivamente. Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los valores que necesitábamos previamente para poder entrar a las dos ecuaciones. ¿A qué ecuaciones me estoy refiriendo? Pues a la que vamos a necesitar para calcular la profundidad de socavación para suelos cohesivos, y la que vamos a utilizar para calcular la profundidad de socavación para suelos no cohesivos. Ok, entonces, ahora sí, ya tenemos todo, pues vamos a empezar. Vamos a poner aquí, a un lado de nuestra sección transversal, vamos a colocar ahora sí el encabezado de nuestro cálculo. Ok, entonces, ese cálculo que vamos a realizar, podemos poner primero lo que vamos a necesitar, y que habíamos dicho ayer, necesitamos nuestra profundidad original. Ok, esa profundidad antes de que exista cualquier socavación. Entonces, para ello, aquí al lado vamos a poner D subíndice 0, voy a poner yo solo DO para más rápido, pero si no sería D subíndice 0, las unidades obviamente serán metros, y listo, ese sería nuestro encabezado, aquí yo le voy a cambiar un poco el color para saber que a partir de ahí empecé a realizar mis cálculos. Ok, y listo. ¿Cómo vamos a calcular esa profundidad original? Pues muy fácil, ¿no? Simplemente a nuestra superficie libre del agua, le vamos a ir restando la profundidad de nuestra sección transversal, y de esa manera encontraremos todas estas distancias. Entonces, a ver, ¿cómo sería en el primer caso? A ver, ¿quién me dice qué debo de hacer? ¿Qué operación tengo que llevar a cabo? A ver, no me dejen solo. ¿Cómo calculo esa profundidad? ¿Cómo calculo esa profundidad? A la elevación. Perdón, María Guadalupe, solo te escuché decir a la elevación, pero ya no te escuché después. Ah, pues a la elevación que tiene de la sección transversal, le tendría que restar... ¿Qué le tendría que restar? Como que tu micrófono se cierra solo, supongo. El tirante. Ok. Más o menos, por ahí va la idea, porque de hecho lo que nosotros vamos a encontrar es el tirante. Entonces, lo que les decía es que vamos a tener que restar, vamos a ver si nos queda, si no ahorita modificamos. Lo que tenemos que hacer es, al nivel de la superficie libre del agua, le vamos a restar la sección. La superficie libre del agua ya la tenemos aquí como dato. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. A esa superficie libre del agua, la cual vamos a tener que dejar fija, ¿ok? Porque esa no cambia, sigue siendo la misma elevación para toda la sección transversal, le tenemos que restar la elevación del terreno natural. ¿Ok? Entonces, aquí el problema, fíjense lo que va a pasar, que nos da un valor negativo. ¿Por qué nos da un valor negativo? Pues porque en la estación 34.7, que sería esta de aquí, el terreno está más alto que el nivel del agua. Y de hecho, vamos a llegar aquí a un punto cuando estemos en la estación 30, bueno, en la estación menos 30, en donde vamos a tener todavía un valor negativo con un mayor valor absoluto. ¿Ok? Que sería en la, dijimos en la 30, por aquí más o menos. Que fíjense, aquí llegamos hasta menos 1.6 metros. ¿Ok? Entonces, esto si lo dejamos así, obviamente estaría mal. No podemos tener una profundidad negativa. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el terreno natural está por encima de la superficie libre del agua. Entonces, ¿cómo le hago para corregir este pequeño problemita? A ver, ya somos expertos en Excel, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, Marco Antonio, échanos la mano. ¿Qué hacemos? No sé, me acuerdo. ¿Qué se puede hacer para... Es que simplemente... Es que se necesitan tomar esos datos. Ajá. Ok. Al final ya no te escuché, solo te escuché hasta que dijiste tenemos que tomar esos datos. Pero bueno, a ver, no está tan complicado. En Excel lo podemos hacer muy fácil. Lo podríamos hacer a mano y simplemente decir, ah, pues en realidad yo tengo agua a partir de la estación veintitantos, ¿no? Entonces, ya busco esta estación y a partir de aquí empiezo a calcular y a lo que está antes y a lo que esté después de la estación menos ocho, más o menos, no le hago caso. ¿Ok? Esa sería una manera. Pero bueno, aquí ya no estamos como para hacerlo al tanteo. Vamos a decirle a Excel que lo haga por nosotros y va a ser muy, muy sencillo. Dime, Heriberto. Bueno, es la condición de que si da negativo que sea cero. Exacto. Sí, efectivamente. Con una condicionante de ese tipo. Pero para que le podamos decir que si es cero, que si es negativo nos ponga cero y que si no, pues nos ponga el valor, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo voy a plantear yo a ver qué les parece. Voy a poner aquí mi condicionante y le voy a decir sí. Abrimos paréntesis para poner esa condicionante y luego ponemos sí. Nuestra superficie libre del agua y aquí la fijamos si este valor es mayor que nuestra elevación, ¿qué queremos? ¿Que sí nos haga la resta o que no nos haga la resta? ¿Si es mayor la superficie libre del agua? Que no. No, al contrario, ¿no? Que sí. Si la superficie libre del agua es más grande, o sea, si esta línea azul está por arriba del terreno, sí queremos que nos haga la resta. si no está, si no es más alta esta cota del agua, entonces que nos ponga cero, ¿ok? Entonces yo le voy a decir así, si la superficie libre del agua es mayor que mi terreno, coma, esa sería mi condicionante, ¿qué quiero que hagas? Pues entonces, en ese caso, quiero que a la superficie libre del agua, otra vez la dejamos fija, le restes mi terreno natural. si no se cumple esa condicionante que yo ya puse, entonces ponme un cero. Y cerramos. ¿Ok? Entonces como pueden ver la ecuación o la función en Excel es corta, no es para nada compleja, nada más hay que tener cuidado en dejar fija en ambos casos la celda de la superficie libre del agua. ¿Ok? Damos enter y automáticamente nos puso cero. arrastramos hasta el final y ya está. Aquí nos dice, mira, en las primeras estaciones no tienes agua. Tu primera estación está en la, en la, tu primer nivel con agua está en la estación 20, menos 20.7. Menos 20.7 por aquí. ¿Ok? El problema es que la siguiente ya está en la menos 23.8 y aquí ya no alcanzamos a tener agua. ¿Ok? Y del otro lado la última estación en donde tenemos agua es en la menos 9.7. No, en la menos 9. O sea, más o menos como por aquí. Por la, porque la que sigue ya es menos 6.7. Menos 6.7 y ya estamos por aquí más o menos y aquí ya no hay agua. ¿Ok? Entonces de esa forma automáticamente Excel ya hizo todo el trabajo por nosotros. ¿Ok? Entonces esto que tenemos aquí es nuestro tirante original. ¿Sí? Nuestra profundidad sin socavación. Como quieran verlo. Tirante original, profundidad original. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Aquí después necesitamos dos celdas. ¿Ok? Aquí voy a combinar dos celdas y voy a poner lo primero que voy a calcular. Lo primero que voy a calcular dijimos que iba a ser esta ecuación. Entonces vamos a poner aquí en esas dos celdas que combinamos vamos a poner que vamos a hacer un cálculo para el suelo. No. No, perdón. Este es para el suelo cohesivo. Cohesivo. ¿Ok? Suelo cohesivo. Y en ese suelo cohesivo lo que vamos a tener que calcular es la profundidad de socavación obviamente la cual también estará en metros y con ello tendremos que obtener la elevación socavada. y esa elevación socavada va a estar en metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? ¿Listos? ¿Estamos o no estamos? ¿Podemos continuar? No me espero. Aparte ya. Sale. Bueno, pues vamos a aplicar entonces esta ecuación ¿Ok? En todos los puntos de aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos queda. Dice que nosotros tenemos primero un paréntesis y después ese paréntesis lo vamos a elevar a un montón de cosas. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces abrimos nuestro paréntesis luego abrimos otro para colocar únicamente lo que tenemos en el numerador y es 5780 que multiplica a alfa este alfa hay que dejarlo fijo después multiplicamos a nuestro tirante inicial que en este caso sería cero y ese tirante lo vamos a elevar abrimos paréntesis a las 5 tercios cerramos el paréntesis del exponente cerramos el paréntesis del numerador ok ponemos ahora el denominador abrimos un paréntesis para el denominador y aquí vamos a multiplicar por beta que vamos a dejar fijo y por el peso específico que está elevado a la 1.18 cerramos el paréntesis del denominador cerramos el paréntesis de todo lo que tenemos aquí de forma inicial y ahora vamos a poner nuestro exponente ese exponente va a estar o es abrimos paréntesis y ponemos otra vez el peso específico esperenme aquí el peso específico que teníamos también lo debí dejar fijo ahora sí entonces este ya quedó fijo y ahora nuestro peso específico nuevamente dejándolo fijo que va a estar elevado a la 0.725 y eso entre abrimos un paréntesis para el denominador sería 66.28 más otra vez el peso específico otra vez lo dejamos fijo y elevamos esta vez a 0.725 ok igual que en el caso del numerador dejamos el paréntesis del denominador del exponente y cerramos todo el paréntesis del exponente y ya está ok entonces todo queda fijo excepto nuestro tirante original ok calculenlo me dicen si hay alguna duda algún comentario algún comentario ya están listos vamos jóvenes ¿cómo vamos? de mi parte ya lo tengo yo Ok, profe. Ok. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Obviamente aquí nos tiene que dar 0. Si no nos da 0, pues es que algo tenemos mal. Ok, nos da 0 porque obviamente estamos multiplicando aquí por un tirante original que vale 0. Entonces aquí en realidad no podemos verificar si lo tenemos bien o lo tenemos mal, a excepción de que nos tiene que dar 0, pero no hay un valor para verificar. Pero si lo arrastramos ya podemos ver las profundidades socavadas y aquí sí ya podemos ir verificando. El primer valor socavado les tiene que dar de 1.295. El último valor socavado es de 0.632 metros. Ok, chequenlo, revísenlo. Si nos da igual o no nos da igual. Sí, da igual. Sí, sí da igual. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer prácticamente ya hemos terminado con este primer cálculo. Entonces lo que les decía yo ayer en un examen o ya en la práctica profesional solo vamos a tener que hacer un tipo de cálculos, ¿no? Si es cohesivo, si no es cohesivo, al menos que sea un suelo heterogéneo, pues ahí sí ya tendremos que ver cómo nos toca, ¿no? Pero bueno, si no, prácticamente ya habríamos terminado y ahora solo lo único que tendríamos que hacer es encontrar cuál va a ser el terreno natural después de que se haya socavado. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar la elevación socavada? A ver, ¿quién me dice cómo? A la elevación de la sección transversal le vamos a restar la socavación. Ok, sale. Entonces vamos a ver lo que nos dice Mario Guadalupe, nada más dejen que reaccione mi Excel. Ahí está. A ver, si entendí bien lo que nos decías, es que a la sección transversal, a esta elevación de aquí, le vamos a restar nuestra profundidad socavada. Ok, así nada más. Sí, no. Ok, vamos a ver. En este caso, pues obviamente está claro, ¿no? No hay profundidad socavada, no hay agua, entonces la elevación que nos nosotros teníamos de forma original, pues nos tiene que dar aquí, igualita. Pero vamos a arrastrarla, si quieren ustedes todavía no lo hagan, vamos a analizarlo antes de que lo hagan. Lo arrastramos y vamos a ver qué pasó. En sentido estricto, como decía Mario Guadalupe, pues ya está, así de simple, pero hay que tener cuidado con una cosa. Cuando nosotros no tenemos agua, cuando el tirante cero, está fácil, ahí no hay pierde, nos va a quedar igualito porque no la estamos alterando. Aquí no estamos alterando nuestra elevación original del terreno natural, pero en el momento en el que ya tenemos una cierta socavación, tenemos que verificar algo, porque qué pasaría, fíjense, aquí en el primer caso. ¿Qué podemos observar aquí? Analízanlo con calma. Recuerden, no solamente tendremos que centrarnos en hacer bien los cálculos, tenemos que centrarnos en poder ser capaces de valorar de forma cualitativa, no cuantitativa, cada número que estamos obteniendo. Entonces, ¿qué nos dice ese número en esa estación? Que se socavó dos metros. Y abajo ya nomás se socavó dos metros. Y que abajo ya nomás se socava como 20 centímetros, o sea que está muy raro. A ver, digamos que tiene su... Dime, María Guadalupe. ¿De ese representa qué? ¿La dimensión que se socavó o qué es lo que representa? Ok, sale. Buena pregunta. Vamos a retroceder un poquito a la teoría. Aquí siempre es bueno echar mano de la teoría, porque así vamos a entender de mejor manera lo que estamos obteniendo. Y no hacer los cálculos nada más porque sí. A ver. Este gráfico espero que nos ayude bastante a entender lo que estamos obteniendo. A ver, este, por ejemplo, nos puede servir bastante. A ver, creo que ahí se ve bien. ¿Sale? Fíjense. Nosotros teníamos una sección transversal que sería esta línea continua. ¿Ok? Esta línea continua dice perfil o sección transversal antes de la socavación. Y nosotros vamos a estudiar este punto. ¿Ok? El punto P. Este punto P dice que tiene una profundidad o un tirante original antes de la socavación. ¿Desde dónde lo medimos? Desde la superficie. Esta es la superficie libre del agua. Desde aquí hasta el terreno natural. ¿Ok? Todo esto es nuestro tirante. Ese es de cero. El que no es que hayamos calculado como tal, sino que lo obtuvimos simplemente por una diferencia. Este es nuestro tirante original. Y la pregunta muy interesante que hace María Guadalupe es, ¿qué es DS? O a partir de dónde se está midiendo. DS es nuestro tirante después de la socavación. ¿Ok? Entonces, este DS se mide desde el nivel del terreno natural y que de hecho creo que esto también va a aclarar lo que nos decía me parece que era Heriberto antes de María Guadalupe, que le parece un poco raro. Ese DS no lo medimos, no es la profundidad que se socava. Lo que nos dice es la profundidad desde nuestra superficie libre del agua y hasta dónde se socava. ¿Ok? Entonces, en este sentido, fíjense bien en el esquema, el DS debería de ser mayor al de cero porque los dos inician desde el mismo punto, pero el primero es hasta la parte original y el segundo se profundiza hasta dónde se socavó. ¿Nos queda más o menos claro qué es de cero y de ese? Sí, entonces sería necesario poner también una prueba lógica ahí para checar eso, que sea mayor DS. Ok, sale. Bien, muy bien. Pero antes de hacer esa prueba lógica, explícanos a todos por qué es necesaria esa prueba lógica. Ah, pues se supone que D cero es el tirante que tenemos inicialmente. Entonces, calculamos DS y se supone que es nuestro tirante ya socavado. En este caso, en el punto que usted está mencionando, está diciendo que el tirante socavado es menor al tirante real. Entonces, no lo podemos poner ahí así porque ya tenemos un tirante, ¿no? Exactamente. No lo podemos poner así. Es por eso que... Sí, adelante, adelante. Entonces, nada más donde se cambiaría sería en los lugares donde el tirante es mayor. El tirante socavado. Ok, perfecto. O DS es mayor a DC. Muy bien. Ahora aplicamos lo que tú nos dices, pero está perfecta la observación. Dime, Fernando. Este, donde el tirante, el DS es menor que el DS cero o DO, sería... habría acumulación de material en lugar de socavación. Exactamente. Lo que nos está diciendo el resultado, tal cual nos dicen tanto Fernando como María Guadalupe, es que al parecer en este punto, en esta sección, en lugar de haber socavación, habría acumulación de sedimentos, habría sedimentación. ¿Ok? Entonces, como aquí hay sedimentación, podríamos tomarlo en cuenta. ¿Ok? Sin embargo, esta metodología no es para calcular sedimentación. Entonces, como no está hecha para calcular sedimentación, no podemos como confiar, ¿de acuerdo? En que se está sedimentando y que vamos a tomarlo así. Por lo tanto, lo único que sí podemos asegurar es que en estos casos, en donde DS resulte menor que DO o D cero, es que en estos casos no se presenta socavación. ¿Ok? Eso es lo único que nos dice. Aquí, al ser igual o menor DS, no tenemos socavación. ¿Ok? Entonces, como no tenemos socavación, vamos a dejar nuestro tirante original. Por lo tanto, vamos a aplicar esa restricción o esa prueba lógica que nos decía María Guadalupe. ¿Ok? Entonces, esa prueba lógica la vamos a hacer de la siguiente manera. Por eso yo, al principio, cuando decía María Guadalupe, pues ya está, ¿no? Pues sí, aparentemente sí, pero no nos habíamos fijado que nos podría dar ese caso, ¿no? Que en donde sea o igual o incluso en donde sea diferente. Entonces, para evitarnos ese tipo de sorpresas, pues vamos a poner nuestra condicional. Entonces, esa condicional otra vez será sí. Y ahora, la condicional que vamos a poner es que si nuestro tirante original es menor que nuestra profundidad socavada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el tirante sea menor, cuando el tirante original sea menor? ¿Hacemos la resta o no hacemos la resta? Sí. Bueno, es que... A ver, María Guadalupe, ¿es que qué? No, solo iba a decir que ahí es donde sí se toma en cuenta de ese. Ok, sale, perfecto. Ahí es donde sí se va a tomar en cuenta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué resta vamos a hacer? Como lo habíamos hecho aquí, a la elevación le vamos a restar la profundidad? ¿La profundidad socavada o a qué le restamos? Entonces, ¿a qué María Guadalupe? Pues solamente al tirante original le tenemos que restar, bueno, tenemos que restarle a la elevación la diferencia entre el tirante original menos el socavado, ¿no? Sí, aunque tú te la estás complicando un poquito porque lo podemos hacer de una forma mucho más... A la superficie libre del agua menos la de ese. Exacto, así sería, es lo que nos dice Fernando es exactamente lo mismo que nos dice María Guadalupe, solo que es un poquito más simple. A la superficie libre del agua le vamos a restar la de ese, ¿ok? porque ya vimos a partir de qué punto se mide de ese. Entonces, sería la superficie libre del agua la cual vamos a dejar fija para variar y a esa le vamos a restar nuestra profundidad socavada, ¿ok? Y cuando eso no se cumpla ¿qué queremos que nos coloque? La elevación de la estación. La elevación de la estación sin cambio alguno, ¿cierto? Ahí no vamos a hacer modificación en el terreno natural. Entonces, vamos a recapitular lo que acabamos de hacer. Si nuestro tirante original es menor que nuestro tirante socavado o si lo ponemos de otra manera, si el tirante socavado es mayor que nuestro tirante original, entonces, a partir de la superficie libre del agua vamos a restarle nuestra profundidad socavada. Si eso no ocurre, entonces, que nos deje el terreno que ya teníamos. ¿Ok? Y listo. ¿Vale? Lo ejecutamos y ahora sí lo arrastramos. Los cambios van a ser pocos, no van a ser muy significativos, pero ya cuando lo pongamos aquí en nuestro gráfico veremos el resultado. Entonces, a ver, todos calculen. Cuando ya estén hasta aquí, me avisan, por favor. Profe, en lo que están viendo eso, me deja revisar la primera de la de este, por favor, es que me sale un valor diferente. Ok, a ver, te la dejo ahí. ¿Sí? ¿La alcanzas a ver así? Sí, sí, la alcanzo a ver. Ok. 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 Gracias. Ok, ¿listos? ¿Continuamos? Por mi parte, sí. Listo, profe, gracias. Ok, ¿sale ganada? Bien, vamos a terminar la clase un poquito más temprano de lo habitual y lo único que vamos a hacer ahora va a ser a nuestro gráfico agregarle la elevación ya socavada, ¿ok? Para poder comparar cómo se va a comportar ahora nuestra sección transversal una vez que ya se socavó, ¿ok? Entonces nos vamos a nuestro gráfico y seleccionado, nos vamos a diseño, seleccionar datos, y le decimos agregar una nueva serie. Esta serie podemos poner, no sé, cohesivo, por ejemplo. Cohesivo. Y podemos ponerle incluso AC, de agua clara, porque después vamos a hacer con mezcla agua-sedimentos. Ok, entonces así. Cohesivo, agua clara. ¿Qué valores necesitamos de X? Pues la misma estación. Ok, entonces la estación no va a cambiar. Ok. Y después los valores de Y, pues que nos ponga nuestra elevación ya socavada. Aceptamos. Y vamos a cambiarle un poco el color aquí a nuestra línea, para que se vea más claro. Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner una línea punteada, para quitarle un poco de importancia, digamos. Ok. Y ahí está, miren. Bien, obviamente, cuando no tenemos agua, no tiene por qué verse modificada nuestra topografía. Ahí está tal cual, no cambia. A partir de donde tenemos la superficie libre del agua, puede cambiar. Pero aquí nosotros vimos que hay varios casos en donde es menor la profundidad socavada. Entonces, en este caso, le dijimos que nos manteniera, nos mantuviera, perdón, la misma sección transversal. Y solo en el centro, en la parte más baja, es donde sí se nos erosiona nuestra sección. Entonces, aquí vemos claramente en dónde se nos está erosionando. ¿Ok? ¿Lo vemos claramente o no lo vemos? ¿O no? Sí, sí, doctor. Ok, sale. Pues entonces, vamos a dejarle, porfa, aquí por hoy. Nos vemos el lunes. Pero para el lunes, quiero que hagan algo. Quiero que de aquí al lunes, tienen mucho tiempo, hagan lo mismo que ya hicimos, tanto los cálculos como aquí en la figura, pero ahora para suelos no cohesivos. Entonces, habíamos dicho, me parece que esto nos lo dijo Daniela ayer, que teníamos que seleccionar esta segunda ecuación. Estamos en el rango intermedio. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación la aplican aquí, después calculan la elevación socavada, grafican, y el próximo lunes, al azar, yo preguntaría a alguno de ustedes para que nos muestre en pantalla cómo le quedó los resultados en la tabla y sobre todo, cómo le quedó el gráfico en donde podamos ver las dos. Esta que ya tenemos ahora, más la que ustedes van a obtener aquí. ¿De acuerdo? Está claro lo que deben de hacer. No es un entregable, no es una tarea para entregar, pero yo al azar les voy a pedir que me muestren el resultado el próximo lunes. Muy bien. Sale. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, jóvenes. Nos vemos el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego, profe, igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.